Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! Ven y Marco, de vuelta por el destinatario. ¿A quién no te ocultarás? Solo vine a ver a mi hija. Eres un convicto prófugo. La policía te está buscando. Ni te le acerques. No eres más que un vulgar ladrón. Dicen que mataste a un hombre. No fue intencional. Créeme. Lo que hice fue por una buena razón. Esa es la verdad. Tu verdad es estar en prisión comiendo tres veces al día. Es otra la verdad que yo vivo. Y esa verdad que yo vivo... ...está ahí, en esa alcoba. Ven y... ...te extraño. Yo también te extraño. Me prometo... ...que te vas a curar. Haré lo que sea para conseguir el dinero. Yo quiero que te vayas. ¡Vete! No soy mala persona. Tuve mala suerte. ¡Cuidado! ¡Es un terreno de pruebas radioactivas! ¡Es peligroso que esté ahí! ¿Dónde está? ¿Qué? Donny, hay una fluctuación en el lunes. Hay un cambio en la masa de sí. Alguna ave volará cuando lo activemos. Iniciando desmolecularización. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, empieza! ¡Los puedo interrumpir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!